de labores sean todos bienvenidos a esta su casa noticiete donde Luis ve y es ser todo un equipo de producción y su servidora Nancy Calderón estamos más que listos para trasladarle lo más actualizado del acontecer nacional e internacional y definitivamente las lluvias han hecho de la suya Luis en efecto Nancy vamos a empezar y ni tenemos más información gracias por su fiel preferencia hablamos ahora de un cuarto puesto de control interinstitucional que fue inaugurado también en el kilómetro 75.4 de la ruta interamericana Nancy y amigos con este nuevo punto de revisión comercial se busca continuar con el combate al contrabando y la defraudación aduanera también la recuperación de la recaudación fiscal va a generar ingresos fortalecer el presupuesto nacional y impulsar el desarrollo de las comunidades locales así es un paso más de la estrecha colaboración entre nuestros gobiernos para aumentar la esperanza al pueblo de Guatemala crear alternativas a la migración irregular y mejorar la seguridad y el estado derecho este puesto de control demuestra que juntos podemos construir un mejor futuro para Guatemala con este fin INL comprometió 1.5 millones de dólares para financiar una primera ronda de puestos de control como el que estamos inaugurando hoy día ahora estamos listos a apoyar al gobierno en crear una red completa de puestos a través de todo el país estos puestos están dando resultados y de hecho cuando vemos en el periodo en el que este puesto se inauguró en duras penas 15 días habíamos recuperado más de 500 mil quetzales en contrabando y eso le entra al estado al final son fondos para el estado que se devuelven en servicios, en salud y en educación en seguridad y en diversas obras en el mes de enero se logró cumplir con la meta de recaudación en el 101% en el mes de febrero se logró cubrirla con el 104.5% en el mes de marzo se logró cubrir la meta con un 115.9% arriba de lo estimado presupuestado y en el mes de abril acabamos de cerrarlo con un 26.8% por arriba de lo esperado es decir un 126% 26 puntos, casi 27 puntos arriba de la meta los números del país son buenos solo aquel que no quiere verlos porque no le interesa verlos los descalifica también hoy el presidente de la república Alejandro Llamatey se refería a la aprobación en el congreso de la república de la ley de simplificación de trámites en efecto Luis con esto se busca facilitar los procesos en las diferentes instituciones del estado guatemalteco Nace el ejecutivo de la ley de antitrámites nosotros hemos estado en la digitalización del gobierno se ha logrado digitalizar ya muchísimos trámites por ejemplo le puedo decir Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales prácticamente el 80% de sus licencias se otorgan ya en línea no hay que llevar toda la compañía la gente no tiene que ir sino que todo lo puede hacer en línea desde la comunidad de su casa y vamos a seguir igual ahorita queremos entrarle este año al proceso de digitalizar algunas instituciones que han sido claves en la corrupción en el pasado y que con esta ley de antitrámites lo que hace es que las instituciones se miren obligadas a ir digitalizándose para poder disminuir la discrecionalidad del funcionario lo cual reduce las posibilidades de corrupción en primera instancia pero en segundo lugar es darle mayores beneficios a la población reduciendo los tiempos de espera la ventanilla única que va a ser la ventanilla única de construcción que ya está en camino para poder ser anunciada en las próximas semanas los más dos meses por ejemplo va a reducir todos los trámites en una sola ventanilla para poder construir y eso lo vamos a hacer y lo vamos a replicar en todos los departamentos para que no haya ahorita como que hay que ir a la municipalidad hay que ir al Ministerio de Ambiente hay que ir al Ministerio de Salud hay que ir a la Conreda hay que ir a la Aeronáutica Civil hay que ir a la IDH son 16 trámites distintos que se están consolidando en un solo lugar para darle la respuesta inmediata eso va a hacer que el tema de la construcción avance muchísimo en Guatemala y va a ser posible que podamos llevar desarrollo al interior también y ese proyecto ya está caminando y es parte de lo que se está previendo dentro de lo que esta ley que nosotros mismos nos impusimos haga que efectivamente tengamos que cumplir y a pesar de los peligros muchos deciden ir tras el sueño americano pero Luis ¿qué pasa con aquellos quienes no logran cruzar esa frontera? hay un estudio de expertos Nancy y amigos televidentes es que todas estas personas no solo después de la travesía y de verse defraudados por los coyotes pero muchos logran quedarse en territorio mexicano antes de la pandemia del COVID-19 representantes de Flaxo estimaban que 300 mil personas migraban de forma irregular al año ello quiere decir 822 personas al día en los primeros tres meses de la pandemia en Guatemala se reforzaron las medidas de restricción y el flujo migratorio bajó sin embargo en junio el fenómeno incrementó por la falta de empleo y uno de los países destino de los guatemaltecos es México las casas de inmigrantes también de todo el sur de Chiapas principalmente hay un cambio en el perfil del migrante están llegando profesionales personas que tienen licenciaturas o que tienen estudios del nivel medio migrante maestros que perdieron el empleo porque los colegios cerraron secretarias que perdieron trabajo durante la pandemia administradores que ya tienen más información y que conocen que hay oportunidades de empleo porque la productividad en México se está incrementando entonces México como un país de destino como situación temporal para generar las condiciones para Estados Unidos se estima que entre el 2021 y 2022 la cifra de guatemaltecos migrantes se mantenga de 300 mil a 400 mil personas al año una de las acciones que preocupa es la migración irregular de grupos vulnerables estamos viendo también muchísimas mujeres jefas de hogar que están tomando la decisión de emigrar y lo más preocupante que supimos recientemente en Tijuana fue que por ejemplo en el río Bravo los padres están dándole a sus niños la responsabilidad de emigrar solos atravesando el río Bravo para poder pedir asilo empezábamos esta emisión dando a conocer los efectos de las correntadas de la fuerte lluvia de esta tarde pero vean estas imágenes que se registran en Pachunchi, Maltenango porque la correntada fue tal que ha seguido eso sí una zanja que ya se había formado donde va este ducto de agua pero se abrió prácticamente una grieta que es evidente véanla ustedes hacia el fondo donde pues se ha separado la tierra hay un hundimiento y preocupa muchísimo lo que ha sucedido porque ha cedido el terreno ante la correntada ante la fuerte lluvia así es Luis la infraestructura ha sido dañada por las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas las imágenes son elocuentes y las autoridades de la conred mantienen los monitoreos correspondientes para dar cumplimiento a todas las acciones que necesitan en apoyo a la población guatemalteca se han registrado fuertes vientos no solamente acá en Chimaltenango sino también en las cruces en Petén este escenario también se pudo observar en el mirador en la aldea San Pedro Huertas en la antigua Guatemala y también en la cabicera municipal como ya lo mencionábamos en Pazul Chimaltenango donde lamentablemente en una nota anterior le dimos a conocer que un menor de edad que fue llevado por la corriente los bomberos municipales departamentales realizaron las acciones correspondientes para intentar rescatar a este pequeño de 12 años lamentablemente falleció y esto es parte de lo que se está registrando en las últimas horas por supuesto daremos seguimiento a todo lo relacionado a las condiciones climatológicas que están afectando gravemente en varias partes del territorio guatemalteco y eso que son las primeras lluvias imágenes más que elocuentes de cómo la correntada del agua va abriendo camino y ha hecho ceder este terreno ahí en Pazul volvemos de inmediato bien y damos paso a más información las autoridades analizan qué entidad será la encargada de la vacunación de los maestros existe una propuesta que busca que el instituto guatemalteco de seguridad social sea el encargado de vacunar a los maestros afiliados y el ministerio de salud se encargará de inmunizar a los educadores que no tengan ICCS y a los catedráticos universitarios serán priorizados los maestros que imparten clases presenciales técnicamente esa es la propuesta y es desde ese punto de vista técnico epidemiológico la finalidad de poder incluir a los maestros es aquellos que están dando clases presenciales con los alumnos porque la finalidad es poder reducir la mayor cantidad de contagios esa es una de las razones principales por las cuales incluyeron dentro de la segunda fase del plan de vacunación se tiene previsto que la próxima semana se dé a conocer la decisión que tomen las autoridades sobre esta propuesta y la fecha para que inicie el registro de maestros quienes recibirán la vacuna aproximadamente 254 mil educadores estarían recibiendo la vacuna contra el COVID-19 9 CC por Antarctica Films Argentina